El Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que está, por supuesto, con las acciones que tiene, que es promover el diálogo social de los actores del mundo del trabajo, el empleo y la producción, como mecanismo permanente para la identificación y valiación de necesidades sociales. También el COPRE debe articular y desarrollar estrategias, programas y acuerdos entre el sistema educativo provincial en sus distintos niveles y modalidades y los sectores vinculados al desarrollo y la producción y el trabajo. Propone políticas públicas que articulen la educación, el trabajo y la producción en contexto de desarrollo estratégico nacional, provincial, regional y local. Bueno, por supuesto, el COPRE, que embragado está muy vigente, y el Director General de Producción, Emanuel Aramendi, encabeza esto desde su área, obviamente, promoviendo y uniendo, ¿no?, te lo paso limpio, trabajo, educación, fundamentalmente, la educación, lo que siempre decimos, preparar al individuo con buena formación para que pueda acceder a un trabajo y desarrollar producción y trabajo. Por ahí pasa un poco la educación y el trabajo, ¿no? Por eso está el Director General de Producción, Emanuel Aramendi, y el Inspector Jefe Distrital de Educación, Juan Berlese, a quienes saludo. Primero, Emanuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Bueno, sí, muchas gracias, antes que nada. Como decías, el día viernes, estamos convocando a... este viernes, estamos convocando... No sé, ¿estás de acuerdo con lo que más o menos leí? Sí, 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 sí. ¿Eso es el contexto de, más o menos, ahí de...? Sí, 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 esto es un trabajo, justamente como dijiste, es totalmente de articulación, en mi caso, yo en este momento soy el coordinador, pero, a ver, lo tengo al lado a Juan porque él es también la otra pata, es el Jefe Distrital y es quien representa a la educación embragado, como podríamos decirlo así. Claro. Y en este, ni en el COPRET, que es el Consejo Provincial de la Educación y el Trabajo, bueno, obviamente nos une por completo porque entre todos estamos haciendo un trabajo justamente de coordinación, invitando a los actores que tienen que ser parte de la mesa, repensando también el rol de la mesa, ¿eso qué significa? Siempre hay actores también nuevos para convocar, así que tenemos todo un desafío, esta es la primera reunión del año y como vos indicabas, estamos uniendo la educación, la producción, el trabajo. El día que hacemos la reunión es el día viernes, 13 horas en el Centro Regional Universitario, obviamente hemos hecho invitaciones ya a muchos integrantes y actores del arco institucional también que son parte de la mesa y es a quienes nosotros también al invitarlos también lo hacemos parte de un proceso que nos involucra para generar también la posibilidad de lo que está hecho mejorarlo y de lo que está por venir aportar hacia eso y eso tiene que ver justamente con la formación, con la posibilidad de que las empresas también conozcan lo que es el crédito fiscal que puede ser utilizado también para futuras capacitaciones con la posibilidad de que las empresas siendo oferentes, igualmente que el Estado a través justamente de las prácticas profesionalizantes de los colegios y de la misma manera la posibilidad de que las empresas puedan de alguna manera ofrecerse para que estudiantes de los colegios también con orientación puedan realizar pasantías, justamente en esa mesa es donde también trabajamos e intentamos también que la mesa del COPRET se conozca mucho más y que podamos también tener mayor cantidad de participantes porque de alguna manera estamos convocando a la comunidad en su conjunto. Así que bueno, la verdad estamos muy conformes porque posteriormente a la expo laboral la cual también para nosotros era un primer desafío que concluyó con éxito porque logramos que la participación diría que sea del 100% de justamente lo que más nos importa pensando en presente y pensando en futuro que es la participación de los y las jóvenes con todos los secundarios presentes en el Constantino y con empresas que pusieron y estuvieron con sus puestos, con sus stands, logramos ofrecerles a ellos e interactuar con ellos de una manera totalmente diferente y que ellos conozcan las diferentes patas de esta misma mesa. Así que bueno, muy contentos y bueno, agradecerle también a Juan que en conjunto venimos creo haciendo un trabajo acorde a lo que nos venía pidiendo la gestión. Bien, Emanuel Aramendi que como Director General de Producción hizo la introducción de la reunión que se va a desarrollar este viernes del COPRET y luego habló de la feria de la expo laboral, que fue un éxito, digo para aclarar las cosas. Bueno, lo que es la reunión del COPRET que va a ser este viernes y está integrada como bien se dijo por trabajo y educación, por eso está el Inspector Jefe Distrital que bueno, obviamente es la otra pata fundamental de esta mesa. Juan, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Diego, buen día a toda audiencia. Efectivamente nosotros lo que planteamos desde la educación, sobre todo lo que se plantea desde la Dirección General de Educación, son líneas prioritarias que tienen que ver con la organización del trabajo de cada uno de los distritos en la Provincia de Buenos Aires y uno de los lineamientos prioritarios, fundamentales, son por un lado la continuidad, digamos de todos los lineamientos provinciales hay dos que se toman como fundamentales, que son la continuidad pedagógica y el otro es la articulación con el mundo del trabajo. En este caso, en esa contextualización de esa línea prioritaria en el distrito, estamos desarrollando un importante trabajo de articulación con la Secretaría de Producción del municipio, generando actividades que unen la producción y el trabajo. Hay una cuestión fundamental que es la idea que tiene la Dirección General de Educación de pensar en futuros posibles, que los chicos y las chicas, que los jóvenes, que las juventudes piensen en futuros posibles y que haya diversas maneras de pensar el futuro, que no queden encerrados en una sola posibilidad de futuro, sino que tengan herramientas para elegir varios futuros posibles. Bueno, en ese camino, el coprete es una forma de pensar una mesa distrital donde estén expuestas o donde se pueda articular procesos de formación para el trabajo, diversos procesos de formación para el trabajo, como dijo Manuel, pueden ser a través de pasantías o a través de prácticas formativas en ambientes de trabajo. En ese sentido, pensar en conjunto con los representantes de la producción, con la Secretaría de Producción, con Educación, nos ayuda a pensar esos posibles futuros y a generar propuestas dentro del sistema educativo, de las escuelas, para dar respuesta a esas inquietudes. Seguramente. Manuel, en esta primera reunión del año que vos decías, un poco decía Juan, luego pensar en una mesa distrital. La pregunta es, ¿esta primera reunión es local? ¿Y quiénes son los invitados? ¿O qué sectores invitados, no? Sí, sí. Actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. En principio, a través de Juan, de su parte, él realiza la invitación a todo el abanico, el arco educativo de Bragado. Obviamente, él es el distrital y tiene esa responsabilidad. En mi caso, me encargo, en principio, de recabar la información de las empresas, en el caso de empresas que fueron oferentes. Oferentes quiere decir que tomaron a jóvenes, en donde se realizaron las diferentes prácticas, que obviamente están consensuadas con los colegios. Y de la misma manera, aquellas empresas que dieron su espacio de trabajo también para la realización de las pasantías. De la misma parte, también se invitan a distintas instituciones de la comunidad, porque son representativas, como la Agencia de Desarrollo, el Centro Unión Comercial Industrial, el Parque Industrial, empresas también del parque, empresas que algunas empresas no conocen tampoco, no conocían la propuesta del COPRED. Lo cual también, esto es un trabajo, esta es una primer mesa, no es la única del año. Con algunos aciertos y con algunos errores, seguramente en estas invitaciones pueden quedarnos afuera algunas invitaciones por esta misma realidad. Esto es como un trabajo del día a día, lo tenemos que seguir comunicando, porque a ver, en el caso de las prácticas y las pasantías, no es que se realizan solo a principio de año, sino que se realizan durante todo el año. Entonces, tenemos tiempo para ir trabajando en la mesa, también de la misma manera, comunicar nos sirve a nosotros para que aquellos a los cuales no llegamos, también podamos darle la oportunidad de que nos conozcan y obviamente con las puertas abiertas para trabajar de forma articulada y en vinculación, porque como te digo, es una mesa que además que obviamente la prioridad es la educación y el trabajo, es una mesa que también convoca a las diferentes representaciones de la comunidad. Ahí es donde creo que vamos a enriquecer, porque de última, el objetivo de esto es un objetivo estratégico, no es a corto plazo, es todo lo contrario, te diría que es mediano y largo, y bueno, Juan entenderá mucho mejor lo que es una planificación, hasta lo podrá explicar mucho mejor. Todo este trabajo en realidad se realiza planificadamente para que a futuro también podamos, en caso que sea así, que la demanda de la comunidad sea esa, todo lo que refiera a lo formativo y a la educación, los planes, hasta los planes y la posibilidad de las orientaciones, tengan la posibilidad de volcarse en esa mesa y si hay que cambiar algo, que la mesa dé el respaldo para que se pueda realizar de alguna manera. Sí, coincido contigo que son políticas, estrategias a mediano y largo plazo, lógicamente no, pero es ir creando la conciencia y ojalá que el COPRET continúe, me parece bárbaro, que Emanuel se haya hecho cargo de esto, de que continúe y que lo acompañe Juan, que es la máxima autoridad de la educación del distrito de Bragado, para que esto continúe. La pregunta, y luego le voy a hacer una similar a Emanuel, pero ahora Juan, la pregunta, ¿cuál es el análisis que hace como inspector o jefe de distrito de educación, el material humano que tiene Bragado? Digo, a título general, ya hace unos 4 o 5 meses que estás al frente de la institución, ¿qué capital humano ves en un corto futuro para los bragadenses? Estudiantil, digo, futuros trabajadores, emprendedores, capacitadores, gente que se quiera capacitar y seguir creciendo y trabajando, ¿no? La verdad, las oportunidades del distrito son muy grandes en cuanto a posibilidades de generar diversidad de formación para, digamos, en este caso, lo que estamos hablando con articulación en el mundo del trabajo, pero en realidad, en lo que tiene que ver con articulación con salud, en articulación con desarrollo social, en articulación con niñez y adolescencia, en articulación con diversos puntos a nivel general, es óptima, ¿sí? Y hay una cuestión que quiero destacar y que me parece fundamental y valorable, es que la relación que se ha construido, la articulación que se ha construido con el gobierno local permitió que todo esto se generara, ¿no es cierto? No solamente la articulación que hay con el mundo del trabajo, sino que hemos articulado con salud a través del PROSANE o de la formación odontológica para los chicos y las chicas de inicial, hemos articulado con desarrollo social a través de niñez y adolescencia, con la mesa distrital de situaciones de conflicto y vulneración de derechos, hemos articulado con, bueno, nombré a desarrollo social, bueno, siempre me quedan algo afuera en cuanto a tu pregunta, no solo se cierra a las posibilidades que tenemos en cuanto a articulación con producción y trabajo, sino que es amplísima la posibilidad y dentro de las instituciones educativas hay personas muy bien formadas como para acompañar estos procesos de articulación, pero sabemos que si no existiera la posibilidad y el contacto permanente con el gobierno local, esas posibilidades se verían muy cercenadas, entonces valoramos, apreciamos y acompañamos este proceso de acompañamiento mutuo que hay entre educación y el gobierno local en sus diferentes ámbitos. En cuanto a lo que es propio de educación, agregando a lo que señalaba Emanuel, van a participar los inspectores de los niveles secundarios, técnicos y superior, esto lleva a que pensemos posibilidades de esto que hablaba recién, el tema de no pensar en un solo proyecto de vida, sino una vida con diversos proyectos en esos dos niveles educativos, que son la secundaria y el terciario, que intervengan los sectores de la producción, no solo del sector privado, sino también del público, para desarrollar esas posibilidades de pensar la educación o las ofertas educativas. Y bueno, lo otro que decía también en cuanto a que el docentes, directivos, personal administrativo de la educación está plenamente formado como para sostener esas ofertas. También, y esto también hay que señalarlo, nosotros pensamos en ampliar la oferta de educación para, sabiendo que tenemos el material humano, los recursos humanos suficientes, ampliar las ofertas educativas para dar nuevas posibilidades a esos proyectos de vida que tienen los estudiantes de la localidad. ¿Sabés por qué esa pregunta al inspector jefe de digital? Porque cada vez que me toca ir a las escuelas a hacer notas. Claro, alguien va a decir, yo me vengo orgulloso, la verdad, de la juventud que tenemos, embragados, los chicos, que por ahí los docentes eligen hablar vos, Juancito, vos, Pedrito. Pero la verdad, que a mí me llena de emoción, de alegría, escuchar jóvenes tan bien preparados y con plena conciencia de lo que van a vivir después que terminen sus estudios y que van a enfrentar el mundo laboral, con una capacidad de expresión, una educación y un respeto que a mí me llena el corazón de alegría. Yo digo, hay futuro, hay buenas raíces, hay buen semillero, ¿no? Y los veo que tienen que ver con las pasantías. Y la pregunta es para Emanuel. Diego, perdóname, y hay presente también. Claro, claro, eso es lo presente. Venimos de la posibilidad de tener un diálogo con las juventudes en Carlos Casares, donde se armó el Consejo Consultivo Regional de jóvenes y la verdad que ahí se vio mucho de lo que vos comentaste recién, que las juventudes, los chicos, las chicas de las instituciones educativas tienen muchas ganas de participar, de formarse, de continuar... Y plena conciencia, ¿eh? No sé si lo considera... Digo, los chicos tienen plena conciencia de lo que es el mundo laboral, cómo se pueden desarrollar, me encanta. Yo lo hablo a la escuela, ¿eh? Hablo de juventudes en el sentido de que es amplio el espectro de jóvenes. Hay algunos que tienen esa idea que vos planteás y hay otros a los cuales hay que presentarle diversos futuros posibles para que comprendan esa posibilidad y que la puedan tomar y abrazar. Entiendo perfectamente. En este aspecto, Manuel, yo veo también un área empresarial también comprometida con esto, ¿no? ¿Qué opinás al respecto? Sí, sí, sí. Yo creo que es como todo. Creo que justamente la mesa del COPRES representa en parte el rumbo que nosotros le queremos dar al proyecto de Bragado hacia... en el presente conmigo, Juan, y hacia el futuro. Y por otro lado, no podemos esperar que nadie haga las cosas solo, creo. Yo creo que justamente el Estado tiene una presencia muy importante en nuestras comunidades. Ahora, el Estado solo, si no busca también trabajar de forma conjunta o al revés, si aquellas empresas, hasta aquellas pymes, hasta pequeñas empresas que necesitan y requieren de perfiles laborales también determinados, por un lado, obviamente, el Estado va a hacer todo lo posible para que eso exista. Ahora, justamente en estas mesas donde nosotros, también como Estado, tenemos que conocer qué es lo que pasa, qué es lo que se necesita y de qué manera, de forma mancomunada con el privado y el Estado y todas las instituciones de la comunidad, a la cual, de alguna manera, las formamos, los que estamos tanto en lo público como en lo privado, también las formamos parte, en ese encuentro, cómo nosotros podemos fortalecernos también para, de alguna manera, dar un impronte y una justificación a la hora de tomar decisiones que para nosotros también es muy importante, oigo, con todos los riesgos que tiene porque también sabemos que muchas veces tenemos muy claro el rumbo y algunas veces, más en lo educativo, las ofertas educativas no siempre quizás terminan resultando de la manera que nos imaginamos, pero no podemos tampoco quedarnos a esperar, creo que justamente este tipo de convocatoria nos obliga a nosotros a tomarlo con seriedad y saber que el tiempo también corre y justamente esta mirada de los jóvenes también que están accediendo a un entorno educativo o que están en un entorno educativo pero quieren de alguna manera desarrollarse en un entorno de educación terciaria, formativa, de oficios, universitaria, justamente nosotros embragados y también queremos apostar por diferentes formaciones, justamente tenemos que estar en esa mesa con todos los sectores y el privado es fundamental, o sea, es una mirada estratégica esta, no nos podemos quedar en la chiquita, creo que todo lo contrario, nuestro objetivo es que y el objetivo de la mesa de copre es justamente lograr que en esa mesa también se discuta, se planteen necesidades y también que se planteen realidades y bueno, encontrar un camino en común, creo que hacia eso vamos. Está bien. Bueno, este viernes entonces se me va el tiempo, a las 13 horas en el club, la mesa de copre, que sea un éxito a la primera del año, no tengo dudas, por eso estamos hablando y hemos entrevistado al director general de producción, Emanuel Aramendi y al señor jefe distrital de educación, Juan Berlese, que nos han dado detalles de esta importante mesa de mirada al futuro, obviamente de producción y de trabajo y de educación, fundamentalmente es el único camino, que tengamos un pueblo con gente sana, educada y con formación laboral para salir adelante de este atolladero que nos haya tocado vivir a los argentinos. Emanuel, Juan, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. 8.38. 8.38.